Me has conocido Señor, has mirado mi forma de andar Has conocido mis pensamientos y aún me quisiste amar Me has comprendido Señor, mi cansancio y debilidad Cuando me viste corriendo lejos tu amor me fue a visitar Y han visto tus ojos para amarme con tanta pasión Si solo fui yo aquel que a la cruz te llevó En el madero una gota en mi nombre escribió Y ahí se encontró el acta de mi redención Me has conocido Señor, has mirado mi forma de andar Has conocido mis pensamientos y aún me quisiste amar Que han visto tus ojos para amarme con tanta pasión Si solo fui yo aquel que a la cruz te llevó En el madero una gota en mi nombre escribió Y allí se encontró el acta de mi redención Mi redención Fue toda la cosa que me unido En el madero una gota en mi nombre escribió y allí se compró el acta de mi redención, de mi redención.